En el año 1968 ocurrió un acontecimiento que revolucionó el género del terror. En ese momento nacerá un monstruo nuevo que pasará a formar parte del imaginario colectivo, ya sabéis, los zombies. Por si esto no lo sabías, ocurre en la película La noche de los muertos vivientes, y el padre de estos monstruos se llama George A. Romero. Ey, y antes de que digáis nada, sí, es cierto, ya existían los zombies del vudú, pero Romero redefine el monstruo, lo saca de las tradiciones caribeñas y le ubica dentro de la sociedad actual. Es decir, elimina el significado mágico del zombie, lo despoja de la idea del control mental y de la esclavitud y lo presenta simplemente como un ser humano deshumanizado. Vamos, que Romero solo define unos puntos muy básicos sobre los zombies. Son lentos, están muertos, pero también a la vez están vivos, la cabeza es su punto débil y poco más, la verdad. Otras cuestiones como de dónde vienen, por qué son así, por qué comen cerebros y tantísimas otras, nunca las terminó de definir. En fin, que aparte de estas pequeñas pinceladas, no dice nada más, y genera así un montón de interrogantes y de incertidumbres sobre el origen de estos monstruos que otros autores intentarán dar respuesta. Bueno, peña, en verdad lo que pienso es que Romero ni siquiera era consciente de la que estaba liando, y no lo definió en detalle. Eso hizo que muchos otros autores lo interpretasen a su manera, y desde los años 70 hasta los años 90 encontrarás películas de zombies de todas las formas y colores. Es más, a partir del año 2000 encontraremos un nuevo tipo, que es el que surge con la película 28 días después, que son los zombies que van corriendo, hasta entonces ni siquiera existían. Pero también valen. A lo que voy con esto es a que el tema de los zombies es muy versátil, y que cada autor lo ha reinterpretado a su manera. De esta manera se ha cruzado la línea del terror y te podrás encontrar películas de zombies de todo tipo. En este vídeo he seleccionado algunas muy extrañas, pero que me parecen muy sugerentes, y a ver qué os parecen. Quiero arrancar esta lista con una película que es realmente extraña, así os podéis hacer una idea de lo que viene por delante. Su título en castellano es La resurrección de los muertos, y es del año 2004 y se realizó en Francia. De hecho, tal vez os suene porque en el año 2012 se realizó una serie titulada The Ravenant, que estaba realizada sobre esta misma idea, y que también tuvo un remake en los Estados Unidos tan solo dos años después. Esta historia nos presenta un escenario muy original. Imaginaros esto, durante dos horas toda la gente que falleció durante los últimos 10 años ha vuelto a la vida. De todo este grupo, un 65% es gente jubilada mayor de 60 años, un 25% es gente de mediana edad, y apenas un 5% de los retornados es gente joven. Y esto, aunque parezca una chorrada, es importante. Toda esta gente que ha vuelto a la vida no se parece absolutamente en nada a la imagen que nosotros tenemos de los zombies. Son gente normal, no tienen signos de putrefacción, no son peligrosos y, por supuesto, no están interesados en comerte el cerebro. Entonces, si no quieren matar, ¿dónde está la gracia? Pues, justo ahí, porque la historia arranca con un Estado que está completamente desbordado, donde han aparecido 70 millones de personas, que en su gran mayoría no tienen ni oficio ni beneficio porque son gente mayor, y que están saturando todos los servicios, desde la sanidad, la seguridad social, y que, por supuesto, están transformando todas las estadísticas, porque ahora el paro ha crecido en Francia, que alucináis. En este punto, el Estado se pregunta, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Nos lo quitamos del medio? Hombre, eso no está bien, porque tampoco se están comiendo a nadie, no son peligrosos y simplemente deambulan por las ciudades. Pero entonces, ¿estos tienen derechos? Porque no son ciudadanos, ya que cuando murieron, perdieron su cartilla. ¿O acaso los derechos se adquieren por nacimiento y forman parte intrínseca de la esencia del zombie? Bueno, pues de resolver estas cuestiones se encargarán los protagonistas. Como podéis ver, se trata de una cinta muy poco convencional. Aunque os tengo que decir una cosa, tampoco me sorprende demasiado que hayan sido los franceses a quienes se les haya ocurrido esta idea. Este país, que fue la punta de lanza de la ilustración durante el siglo XIX, fue el primero en desarrollar una administración pública, así que no me parece descabellado que utilicen los zombies para someter a estrés a sus servicios públicos. Simplemente pone de manifiesto lo importante que es para este país este tema. Y de hecho, he rastreado varios casos similares, porque por ejemplo hay una película que se titula Jerusalén, que es de Israel. Aquí veremos una extrañísima conexión entre la Biblia, el fin del mundo y los muertos vivientes. Pero os pongo antes en antecedentes para que podáis tragar ahí en condiciones esta historia. La película se titula Jerusalén, con Z de zombie, y es del año 2015. Bueno, no sé qué más contaros. Pues a ver, el tema es el siguiente. Dos chicas norteamericanas deciden viajar hasta Israel, a Jerusalén, para conocer la ciudad y hacer un poco de turisteo. Y de hecho, es muy importante que sean norteamericanas, porque las conductas que tienen no serían del todo aceptables para una mujer casta israelí. Y aquí ya empezamos a ver que la peli tiene cosas turbias, pero bueno, dejemos eso de lado. Pues esas chicas conocen a un par de israelitas, pasan la noche con ellos, y no se sabe muy bien cómo, pero es el fin del mundo. Bueno, sí que se sabe bien, de hecho, es la primera escena de la película, es con lo que se arranca. Por si tenéis curiosidad, que esto yo no lo considero ni un spoiler, ahí podéis ver cómo un par de rabinos realizan un exorcismo a un demonio, y cómo las cosas salen mal, se desencadena la tragedia. Si hay algo que destacar de aquí, aparte de que las películas de zombies están sometidas a las quimeras y a las pajas mentales de los distintos estados, es cómo se rodó la película, que está hecho como si estuviese a través de unas Google Glass de estas. Es decir, todo el rato seguiremos la historia en primera persona, como si estuviésemos en Call of Duty. También os digo, si eres un super friki de los zombies, como es mi caso, pues tampoco te importa ver ahí una combinación zombies-posesiones que no tiene ni pies ni cabeza. Y ya está, voy a salir de este barro que me tiene empantanado, y voy a hablaros de otra película de zombies, donde también se puede ver cómo la influencia cultural afecta a este tipo de cine. Así que me vuelvo a Francia para hablaros de Goal of the Dead, una película que tiene algunos puntos muy interesantes, como ver a los hooligans convertidos en zombies. Vale, 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 vale. Tal vez esta no es la escena más original del mundo, pero sí que me pareció un buen homenaje a cuando Romero hace una crítica al consumismo poniendo unos zombies delante de la puerta de un centro comercial. ¿Y qué más os puedo decir? Pues la película es como un partido de fútbol, está dividida en dos partes. De hecho, después de los 60 primeros minutos, termina, salen los créditos, y empieza una segunda parte de nuevo con otro título diferente. Es más, la película tiene dos directores, y cada uno realiza una de esas partes. Esto la verdad es que me pareció muy curioso, y es algo que nunca había visto antes en mi vida. Y eso que he visto unas cuantas pelis, ¿eh? En fin, que como habéis podido ver hace un momento, se titula Goal of the Dead. Y la verdad es que tampoco me quiero detener demasiado en ella, solamente quería mencionárosla para que veáis la capacidad que han tenido las películas de zombies de mutar a través de la cultura. Y existen un montón de casos como estos, pero creo que la idea que proponía ya ha quedado reforzada, así que voy a dar paso a otro tipo de películas de zombies que también me parecen inclasificables. Una de ellas se titula Fido, y es del año 2006. Como carta de presentación, os puedo decir que sus 10 primeros minutos son sublimes. Ahí ya nos hacen un resumen de cómo están las cosas. Para empezar, todo se debe a una nube radiactiva que hace que los muertos se levanten. Eso culminó con una descarnada guerra mundial zombie hasta que una empresa se alzó como la salvadora. Ellos eran Zoncom. Y habían sido capaces de desarrollar un collar con el que los zombies se andaban tranquilitos y perdían el apetito. Así que partimos de la base de que es un mundo controlado por empresas. Ah, y esto había olvidado deciroslo. Pero está ambientada como en los años 50. Como si en mitad de la Guerra Fría hubiese pasado todo esto. Aunque si quiero destacar esta película por algo no es porque tenga una lectura mordaz, que la tiene. Sino porque hace del cine de zombies algo que no había visto nunca. Cine infantil. A ver, me explico. Cuando la vi me recordó a las míticas películas de mascotas. Esta rollo Beethoven en la que aparece un niño protagonista, hay una madre petarda, un padre que es medio malo. Y un montón de situaciones con enredos que al final son family friendly. Hey, y tranquilos, que tampoco os estoy hablando de una película Disney. Se parece, pero en versión retorcida. Además, se nota desde el principio ese toque oscuro porque las mascotas en el fondo son seres humanos. Y ese punto también es interesante porque está a medio camino entre la esclavitud, la sumisión y, no sé, temas que tienen que ver mucho con la libertad de los individuos. La verdad es que os la recomiendo mucho. Es una cinta ligerita, sin más pretensiones, rollo como si estuvieses viendo algo después de comer en Antena 3 o en Tele 5. Pero que cada 2x3 te va a estar sacando una sonrisilla de malévolo, así que vale la pena. Y bueno, por si queréis conocer un poquillo de qué va todo esto, nos habla sobre un chico que se hace muy amigo de su mascota, que por supuesto es un zombie. Además, este último tiene una particularidad, que es que no es del todo tonto. Y os podéis imaginar qué frase viene ahora. Y juntos vivirán emocionantes aventuras. Y bueno, peña, creo que esta película ya está. Si a alguien le interesa, le he lanzado las señales suficientes para que la vea. Y ahora voy a hacer algo que se sale un poco de la norma, porque en vez de hablaros de una película, os voy a hablar de un capítulo de una serie. Eso sí, una serie bien guapa. Master of Horrors. Para quien no la conozca, en este proyecto han trabajado muchos de los grandes de la industria del terror, como por ejemplo Darío Argento, John Carpenter, Top Hooper, Takeshi Mike, Joe Dante y yo que sé, peña un montón de gente más. Bueno, ahora que ya estamos más o menos ubicados, os quiero presentar el sexto capítulo de la primera temporada, que se titula El Ejército de los Muertos. Y está dirigida por uno de los que os acabo de mencionar, Joe Dante. Este tipo es uno de los grandes del terror de los 80 y tiene a sus espaldas cintas como En los Límites de la Realidad o La Saga de los Gremlins. Aunque también es cierto que con el cambio de milenio, Hollywood le ha dado la espalda y desde entonces solo hace los restos que nadie más quiere. Y eso es una pena, porque de verdad este tipo es uno de los grandes del terror. Y de verdad lo pone de manifiesto en este capítulo del que os voy a hablar ahora. Para empezar, ubica la acción en mitad de una campaña electoral y utiliza como hilo conductor el tema de los veteranos. Más en concreto, se centra en un problema que es muy recurrente para la opinión pública, que es el de los caídos en combate. Como están en campaña, deciden utilizar a las víctimas para lanzar su discurso, pero claro, las víctimas están muertas y ellos no hablan. Hasta que un día se levantan. Y daros cuenta de esto, Dante a través de una historia que es aparentemente inocente, está realizando una durísima crítica antivelicista a los Estados Unidos, que además es un país que se caracteriza por ser muy, muy beligerante. Bueno, peña, pues que sepáis que la historia no se termina aquí, que solo os he enseñado la punta del iceberg. Porque otra de las cosas interesantes que pasa es que los muertos vivientes han vuelto para votar. Sí, sí, como oís. Y no solo eso, sino que han vuelto para joderles las elecciones al partido que está utilizándoles en su nombre. Y ya está, hasta aquí os voy a contar, porque solamente dura 56 minutos y no quiero estirarme demasiado. Por último, por haber llegado hasta aquí, quiero premiaros con una bola extra. Os voy a hablar de otra película de zombies que me encantó y que además también se sale de todos los estereotipos, porque más de una película de zombies es una cinta que profundiza en el tema de la amistad. Se titula The Battery, es de origen estadounidense y es la ópera prima de un director llamado Jeremy Garnett. Este tipo no solo realizó el guión, sino que también protagonizó la película y en ambos casos hace un trabajo excelente. El argumento gira en torno a un par de amigos que se encuentran solos en mitad de un apocalipsis zombie. Juntos se cuidan, se respetan y se cubren las espaldas. Otra cosa que me encantó es que cruza por un montón de géneros. Al principio pensé, eh, mira una peli de zombies. Luego dije, ah no, esto es una root movie. Y finalmente pensé, joder, vaya buddy film que me acabo de ver. Y para quien no sepa, ¿qué es esto último? Son películas que tratan sobre la amistad masculina y seguro que se os vienen unas cuantas a la cabeza. Para mí esta es una de las películas de zombies donde más dentro me he sentido. Muy pocas veces he empatizado tanto con los personajes e incluso me he sentido dentro de la historia. Y ya está, no os quiero contar más de ella. Eso sí, os pido que si os la encontréis por favor no la dejéis escapar porque es un peliculón que alucináis. Es más, cuando terminé de verla pensé, Dios, esto es el cine de Casabets, pero llevado a un universo zombie. Y ya está, peña, creo que por hoy ya tenéis suficientes muertos vivientes. Eso sí, voy a habilitar ahí en la caja de comentarios un mensaje para que cada uno vaya dejando las películas de zombies que más le han gustado y así igual sacamos una segunda parte. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos.